La gente no se enfrentó a la policía. El desalojo comenzó cerca de las 10 de la mañana de este día miércoles. Las familias pidieron negociar con el dueño de las tierras para comprar los lotes en los que habían levantado sus viviendas y así poder quedarse a vivir en el lugar. Sin embargo, muchos ya habían comenzado a sacar sus pertenencias para depositarlas en camiones antes de que llegara la policía. Este era el panorama que se vivía esta mañana en el barrio Italia. ¡Que venga el dueño! ¡Que venga con los papeles! ¡No estamos dispuestos a pagar! ¡Que haya diálogo! ¡Que haya diálogo! Siempre hemos buscado eso que haya un acuerdo, pero nunca he querido porque estos premios se los ha vendido, dice aquí a la universidad. ¿Cuántas familias son las? ¡800 familias! ¡800 familias! Nosotros queremos negociar para el que nos demuestre. Siempre hemos pedido una documentación idónea. Nunca la mostró. Escúcheme, señor periodista. En nueve años usted no puede demostrar su derecho propietario. No puede ser. Si usted es dueño, en un año lo demuestra. Impotencia y dolor, señor. Impotencia y dolor, pero mucha, mucha, señor. ¿Has muerto aquí? No hay muchísimas, señor, porque como les digo, yo tengo gente enferma en mi casa. ¿Yo dónde me voy a salir con mi hijo y mi padre? Háganle solucar ustedes como... Nosotros, señores, vamos a ver qué dice y vamos a poder arreglar. Nosotros queremos es un arreglo. No queremos vivir, no queremos vivir gratis, señores. Pero que nos escuche, que el gobierno nos escuche. Somos 2.000 familias, señores.